Bueno y ahora vamos a manejar el nuevo MG6, así que acompáñame a disfrutar de este manejo. Hoy estamos dentro del habitáculo del nuevo MG6, nos ha tocado manejar el automático, que viene con doble embrague, están de compresionar el botón y ya lo prendemos. Ahora sí, vamos a dar unas vueltas para comentarles sobre este nuevo MG6. Así y ya estamos manejando por las calles de la ciudad. Es un vehículo que viene con un motor 1.5 turbo con 166 caballos de fuerza y 250 en un tono metro de torque. En realidad es un vehículo que se ve elegante en la parte interior. Tiene un volante forrado en cuero y el logo por supuesto que resalta tanto en negro como en el plomo en la parte central. Al lado izquierdo por ejemplo tenemos para subir y bajar la música, el bluetooth y al lado derecho del volante que es multifuncional. Tenemos la voz de comandos, la voz de audio y también ver todo lo que podemos ver en la parte central del tablero, toda la autonomía del vehículo. Al lado derecho tenemos la pantalla táctil de 8 pulgadas que está conectado a Apple CarPlay como Android Auto donde uno puede escuchar música, uno va al menú, escucha la música, también podemos ver el Waze por ejemplo cuando queremos irnos a un lugar para salir de todo eso, de ese tránsito que día a día nos agobia. Más abajo tenemos el aire acondicionado que es independiente. Por ejemplo yo tengo calor, pues lo pongo al aire muy frío, de repente el pasajero que va a mi costado, el copiloto, pues no le gusta frío, puede poner el aire acondicionado un poco más caliente. En realidad tiene bastantes compartimentos para uno llevar objetos ya sea dentro, cuando estamos dentro de la ciudad como también fuera. El freno de mano es electrónico, es eléctrico, también tiene el auto-haul. Como lo pueden ver lo que resalta también en la parte exterior es su imponente frontal. También una de las características principales que tiene en la parte delantera, el logo sobresaliente octogonal, que está matizado entre negro y color cromo, que le dan esa elegancia al vehículo. Y por supuesto todo esto está con tipo panal de abejas. Los faros, luces diurnas LED, bueno tiene bastantes detalles, por ejemplo acá algo estética, las tomas de aire en color cromo. Viene con aros de aleación de 16 y 17 pulgadas, de acuerdo a la versión que ustedes compren. Los espejos son abatibles y bueno, y ven esas líneas pronunciadas que van hasta el final de la cola. Y en la parte posterior, bueno vamos a ver la maletera que tiene bastante capacidad, mírenlo. Acá tenemos las llantas de repuesto y todo lo que concierne, para llevar los implementos, las herramientas, cuando estamos transitando. Y acá también tiene más compartimentos para llevar cosas. También algo importante que les quería comentar era acá tenemos el apoyabrazos, como también pompos a vasos, para ahí llevar nuestras bebidas. Lo que les comentaba, el espacio que hay de altura, como también lo que tienen las rodillas ahí con la butaca del copiloto o del piloto en todo caso. Y tenemos acá para poner las revistas o también una laptop, una tablet. El MG6 tiene una longitud de 4 metros con 695 milímetros, un ancho de 1 metro con 848 y un alto de 1 metro con 462. Según los datos de homologación, el consumo promedio de este sedán es de 42 kilómetros por galón en ciudad, 68 en carretera y 56 por galón en mixto. El nuevo MG6 llega en tres versiones desde 18 mil 490 dólares hasta 21 mil 490 dólares. Lo pueden encontrar en todas las tiendas de MG. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar como Mundo Tuerca.